Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Andar en el Espíritu Leo de Gálatas capítulo 5 versículo número 16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Todo ser humano que camina sobre esta tierra Tiene una batalla diaria en su corazón Esa batalla es aprender a amar a Dios cada día de su vida ¿Por qué tiene esta batalla? Porque en el corazón de los seres humanos Después de que el pecado entró en el mundo Quedamos con deseos y con ganas de pecar Así que la persona de la Deidad que está encargada De implantar a Jesús en la vida de uno De hacerlo uno una persona nueva y diferente Y de ganar esta batalla se llama el Espíritu Santo Es una hazaña que tiene que lograr el Espíritu Santo En un ser humano que se volvió malo Que se volvió perverso y que se hizo pecador Ahora, ¿por qué le toca al Espíritu Santo? Porque Jesús vino y vivió entre nosotros Se fue al cielo y dijo Les voy a dejar a mi representante Les voy a dejar al Consolador ¿Por qué el Consolador? Recuerden que los discípulos estaban muy muy tristes Porque Jesús se iba Era lo máximo en su vida No podían vivir sin Él Qué experiencia que nosotros lleguemos a ese punto Así que Jesús dijo No se preocupen Les voy a enviar a alguien que será el consuelo de sus vidas Es el Espíritu Santo Él es el vicario de Cristo en la tierra Es el único representante aquí en la tierra Que Cristo dejó para apoyarnos Para hacer algo diferente Para completar la obra de la salvación Jesús vino y murió por usted y por mí Para salvarnos de la muerte Y perdonar nuestros pecados Pero diariamente al Espíritu Santo le toca Con un pincel Dibujar el carácter de Jesús En nosotros Y para que pueda hacer esa obra maestra Nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu Hay dos naturalezas en nosotros Y mañana lo entenderemos mejor Una se llama naturaleza carnal Es la naturaleza que le encanta pecar Es la parte mía y suya Que es atractiva al pecado Que le encanta el placer para hacerse daño Y que después no entendemos cómo hacemos esas cosas Y la otra naturaleza se llama naturaleza espiritual ¿Por qué se llama naturaleza espiritual? Porque es alimentada por el Espíritu Santo Es el área donde el Espíritu Santo comienza a trabajar En otras palabras La naturaleza que reciba más comida Es la que va a estar más fuerte Por eso el tema de hoy es Andar Caminar con el Espíritu ¿Qué deberíamos hacer? Primero Tú y yo deberíamos tomar una decisión personal Definitiva Yo quiero andar con Jesús Y para andar con Jesús Tengo que andar aquí en la tierra Con su representante Con su vicario El Espíritu Santo Porque Él debe dibujar en mí En los momentos en que yo Paso tiempo con Jesús A través de las herramientas que hemos compartido Él dibuja en ese carácter Deformado En ese temperamento fuerte y osco En ese hombre machista Comienza a dibujar una persona nueva Que no le tiene miedo a ser amable y amoroso con su esposa Y sabe que no pierde poder A esa mujer furibunda De malas palabras Comienza a dibujar una nueva imagen Una nueva mujer Tranquila Pasible Y amorosa Y así con los hijos Y así con mi jefe Y así con todo el mundo Pero uno debe tomar una decisión personal Yo no puedo tomar la decisión por mi esposa Y por mis hijos Yo puedo tomar la mía Así que el primer paso es Tome su decisión de acercarse al Señor La segunda Es tenga un programa diario De encuentro con Dios Eso es un hábito Un hábito correcto Nos hemos referido a lo mismo siempre Biblia Oración Ir a trabajar Con alegría Y hacer las cosas Con excelencia Y ser solidarios con otra persona Y lo tercero es Andar Caminar Tener un compañerismo Y tener una intimidad Con el Espíritu Santo Oh Cuánto le falta Al artístico autor Del cambio El Espíritu Santo Dibujar nosotros la imagen de Jesús Permitamos que esa imagen Se dibuje en nuestras vidas Y entonces El sentido de propósito de la vida Y el servicio a otros Tendrán relación Con nuestra salvación Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Escribete en nuestro canal